Todos somos los humedales. Ya después de un día de largos trámites en la ciudad, deseaba pronto volver a mi hogar. El sol se veía caer en el horizonte reflejando su color anaranjado en el agua. Desamarro la lancha, prendo motores y al fin a cruzar. Me voy a llegar desde lejos en la plantilla, esperándome en la orilla moviendo su cola y al resalto. Cuando estoy cerquita, se ve un ladrido de bienvenida. Para completar el paisaje, se acerca mi bella compañera con un amargo en la mano. Nos sentamos y nos contamos cómo nos fue en el día. De charla y charla, va y viene el mate. Hasta que el último sorbo fue largo y ruidoso. Detrás se vino un... Gracias mi amor. De golpe se produce un silencio. El silencio de nuestras voces. No de esos incómodos, sino intencionados. Para escuchar solamente la noche en el humedal. Tirado los dos en la reposera, mirando el cielo estrellado con una impagable luna llena. Iluminándonos con la mejor, cualquier luz artificial. Nos entrega el disfrute de la mejor música de relajación. Grillo, cachos, granos y cigarros. Unas pago oleadas de río que se hace de vez en cuando a la orilla. Forma una sinfonía perfecta. Pero el barrio ya está picando, así que nos levantamos para hacer la cena. Me fui a buscar algunas ramas para hacer el fuego. Y a la vuelta, Marta ya tenía todo listo en la olla de hierro. Solo quedaban hacer chispas. Cruje la madera al rojo oigo y el cuasgo ya está para saborearse. Un poco de sal, pimienta y a la barriga. Mientras comemos, la lechuza nos viene a visitar. Aunque ya estemos acostumbrados, siempre nos sobresalta. Entre zumbidos y chancletazo nos dormimos. Con una sobrevisa que mueve las hojas de los árboles. Muy temprano, con el sol y el gallo, nos levantamos. Nuevamente, el alba nos regala su enorme belleza. Que solo tenemos guardada en las retinas. Ahí comienza con el primer rello de luz, el coro. Más bello e imposible de superar por ningún grupo humano. ¿Cómo no nombrar al hermoso Chapul? El sol sal, el carlandero, el bojero y el mario. Son algunas de las 200 especies de aves que hay en este hermoso paisaje. Sin hablar arrancamos unos verdes. Mientras pienso lo que me dijeron ayer en la ciudad. Como todo el pantano. En silencio y yo sin saber a qué se referían. ¿Debe ser que llaman silencio estos sonidos tan armónicos que se unen en un solo? ¿Siendo suavemente parte del ambiente? ¿Se da por eso que lo llaman silencio y por lo mismo creen que no lo sienten? Sonidos que traen paz y tranquilidad. Sonidos que te envuelven los sonidos del humedal. Siempre hay alguien que te interrumpa en un momento. Dos pichones a los gritos se le han los dedos. Vaya a saber la razón. Las vacas, sancos y gallinas comienzan con su cotorrerío. Parece que las llamas amartan. Los recorregándolos que empezamos a trabajar. Sonidos que entre los pastizales que trabajan por mis botas de goma. Querían buscar desde mi canoa para ir a echar suerte en la casa. Queríamos arremar. La nasta para la lancha está cara y hay que ahorrar. Llegando a los camolotales, trato de ser muy sigiloso. Con cabridos de los remos sumergiéndose en el agua, cabridos de los camolotales, para hacer los cabridos y poder entrar es inevitable. Me sobresalto con la ventura de unos patos. Saco el rifle, se bota el pincho, despacito me pongo en posición, ya lo tengo, disparo, no lo dejo solo, no lo dejo espantarme. Después de un par de intentos más, vuelvo para ver si mi amada bella necesita algo. Ahí está Marta esperándome con el traje protector para poder ir a buscar la miel. Me río. Siempre le digo que parece un astronauta. Tenemos un par de cajoncitos. Nuestra miel es muy buena porque es ridica y sana. La pide mucho, ya que acá no existen los agrotóxicos como en otros lados. Nos preparamos y al sacar los marchos, el chuchillo de todas juntas es ensordecedor. Pero estamos contentos. La colmena estaba lista y tiene una buena cosecha. Picamos algo para poner energías y a seguir con la jornada. Chifla mi negro para que venga. Me contesta con su relinche y me sudo, se jalo sufriendo. Lo asuso para que eche a andar. Vamos a lo de mi compadre para ayudarlo con la tierra del río. Él con su familia se dedican a la ladrillería y siempre nos dan una mano. El galopar del negro advierte a sus perros que estamos llegando. Ladran con melocos. Con palmas le aviso a que llegué. Con mi compadre nos conocemos desde chicos. Casi nos criamos juntos. Es como un hermano para mí. Nos subimos a su cabeza y nos vamos hacia ese lugar donde se encuentra la mejor tierra. Para hacer la derrilla. La tierra de húmeda. El marrón hermoso de nuestro Paraná nos demuestra que está arcillado. Porque sus aguas no fueron enfantanadas en su camino. Esa arcilla es lo que forma la mejor materia prima para los ladrillos. Nos llevamos la radio para poder escuchar unos lindos chamamés. Mientras sudamos un poco, el sol está muy fuerte. Paramos la carreta y empezamos a parar. Clavamos y con fuerza removemos la tierra para poder juntar una carreta. Mientras la guitarra con el acordeón suena un de fondo. Nuestra música vitoreña nos acompaña siempre para darnos energía y así poder seguir. Mi compadre se mandó un zapato de 10.000 kilómetros y enseguida en una cadena. Llega la tarde. Se va levantando el viento y la correntada se siente fuerte. Nos preparamos para la vuelta. Hoy si el cielo nos llega, nos espera una larga noche de pesca. Esperemos tener suerte. La mayoría de las veces se tira a las redes y no sale ni un solo sábalo. El cambio climático, las represas y la pesca desmedida que exigen los frigoríficos. Dañan el ciclo normal de vida de los peces. Por eso muchas veces volvemos con las manos vacías. Así ve, amigo. Estos son mis humedales. Estos son sus humedales. Todos somos los humedales. Estos son nuestros pulmones. Pertenecemos a ellos. Valoremos todo lo que nos dan. Cuidemos cada uno desde su lugar. No contaminemos nuestras aguas. Discutémoslo respetuosamente. Y aprovechamos de sus riquezas correctamente. Porque los humedales son muy importantes para nuestro planeta. No callemos. Hagámoslo visible para que se cree la ley. Que los cuide y los proteja. Basta de quemar. Basta, basta, basta de quemar. Basta. Basta, por favor. Madre de las islas Quien siembra cenizas. Fuego encontrará. Esta es nuestra casa. Nuestro Paraná. Nuestro Paraná. Si tocan al río, te tocan a vos. Somos el latido de estos humedales. Padre de estas aguas. Vivo en tu fulgor. Esta es nuestra patria. No tiene color. Que la correnta. Se vuelva animal. Sagrado tesoro. Nuestro litoral. Si tocan al río, me tocan a mí. Soy hijo del monte y los camalotales. Si tocan al río, te tocan a vos. Somos el rugido de estos humedales. Somos el motor. En la luz. Se vuelva animal. Si tocan al río, te tocan al río, me tocan al río. Gracias por ver el video.